La radio Vigato Mesa ya ha seguido en 2022, ya no pues tenemos, porque me hago la ya no pues tenemos, ya vengo a ir por ahí la patrón, ya vengo a ir por ahí la patrón, ya vengo a ir por ahí la patrón, ya porque ya han de colaboraciones, no depende de la hija, hasta ahí la, ya han de iglesia, ya la, por entonces ya ahí pues tenemos y mi hija, ya adelante, ya, ya le cogen a, mucha confianza a ellos escuelas, ya desde que el 2022 ya se hizo, ya llegó, ya tenía pollo, ya ya pollo de educa, a, entonces, pero depende de la gente, ya mantenía la gente de radio sin problema, la voluntad es muy paz, sino la, muchas veces de la, eh, cuestión económica ahí, o falta de paz, porque no hay la escuela, más por el lado, solo en los años de, así es que ni andemos de niña, solo en los años de escuela, a, ya desde antes, te lo que te abro, hasta por la mitad, igual,